que tal amigos de youtube navegando por internet me topé con un accesorio pues gracioso pero que puede llegar a ser útil básicamente es un vídeo muy rápido porque me pareció que pues vale la pena que lo conozcan porque es tan nuevo que de hecho sólo lo venden en ciertas tiendas online que la verdad pues no sé si de verdad te vendan o nada más te quieren pues por tu dinero no sé pero la verdad me pareció muy gracioso creo que eventualmente llegará a tiendas como amazon o algo así no lo sé se trata de una cubierta para los lentes de la cámara hd hay como si fueran lentes hay modo serio etcétera pero se presta para muchísimo juego es decir que le pongas algunos ojos de colores o de anime o de dragon ball o de no sé pero me pareció muy gracioso la verdad te preguntarás qué utilidad puede tener algo así pues la verdad es que primero se va a ver más bonita la cámara va a proteger el lente del polvo de caídas de rayones etcétera y además para las personas que se preocupan mucho por eso te va a dar una mayor sensación pues de privacidad aunque con que la voltees para otro lado es más que suficiente pero bueno sabemos que siempre puede haber alguien que quiera todavía más su precio es de 90 pesos mexicanos es decir menos de 5 dólares es decir es baratísimo prácticamente y la verdad creo yo que cuando salgan los diseños personalizados de dibujos y demás puede estar bastante bien como te digo se ve bonito la puedes poner de adorno etcétera aunque a mí en lo personal me encanta el diseño pues que tiene en sí mismo la cámara que te pareció este accesorio no te olvides de regalarme tu like activa la campanita y suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo bye